Dentro de los 157 municipios que componen el país, la alcaldía del municipio de Villatapia se encuentra entre las 10 mejores valoradas por su buen desempeño. Los detalles sobre la información lo ofrece el alcalde del referido municipio, José Ernesto Abud. Una alcaldía que ha sido tomada como ejemplo a nivel nacional y ha llegado hasta el nivel internacional en los últimos meses. La alcaldía de Villatapia, como hablaba de modelo, ha estado ranqueada entre las primeras 10 alcaldías a nivel nacional, es valorada por el sistema de monitoreo de administración pública municipal. El funcionario, el más joven en su posición, destaca el logro de instalar el circuito 24 horas de energía eléctrica en las comunidades que componen el municipio. Además, informó la puesta en función del proyecto Dominicana Limpia. Nosotros, siendo ejemplo también, el próximo viernes tenemos el lanzamiento de lo que es Dominicana Limpia. Si ustedes han ido a hablar, Dominicana Limpia es un plan nacional para el tratamiento de los residuos sólidos que vienen de la presidencia de la República Dominicana y con la mano amiga del sector privado a través de la cervecería nacional dominicana. Villatapia está dentro de los primeros 17 municipios que arrancarán como piloto con Dominicana Limpia. Para NTN, Joanny Cordero.